Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a hablar de por qué creo que debes de tener distintas fuentes de ingreso. Bueno, primero que nada, estoy consciente de que tal vez tienes un trabajo o tal vez tienes un negocio. Pero vamos a decir que tienes un trabajo. Trabajas 8 horas diarias, tal vez 5 o 6 días a la semana. Es fundamental de que tengas ese trabajo alterno para que empieces a generar otra fuente de ingreso. ¿Por qué? Porque no sabemos qué puede pasar mañana. Tal vez la empresa donde estás trabajando quiebre o tal vez haya reducción de empleados. Y literal, si tienes solo ese trabajo, es como que estás poniendo todos los huevos en una sola canasta. O en cambio, si tienes un negocio y estás trabajando ese negocio, eres un autoempleado de tu propio negocio, estás generando capital y estás invirtiendo ese capital en ese negocio, tal vez de aquí a 2, 3, 5 años, tal vez ese negocio ya no funcione y todo lo que invertiste en ese negocio, lo pierdas. ¿Eres alguien con disciplina de ahorro, pero no sabes dónde invertir? ¿Te interesa generar rendimientos del 12 al 25% anual? Podemos ayudarte. Solo escríbinos a pid.plataforma.gmail.com Con gusto te asesoraremos para que tu dinero sea el que trabaje para ti. Entonces nosotros como inversionistas, como emprendedores, como gente que quiere salir adelante, necesitamos crear distintas fuentes de ingreso para diversificar nuestro capital. Mi recomendación sería hacerlo, por ejemplo, si trabajas 8 horas en tu que, le inviertas unas 4 horas más fuera del trabajo, no sé, sales a las 5 o las 6 de la tarde, tal vez de 5 a 9 o de 6 a 10 puedes estar trabajando en esta otra cosa, en este otro proyecto. Y de esta manera empiezas a generar un poco de ingreso. Recuerda, no es necesario que dejes tu primera fuente de ingreso. Si tienes un negocio y quieres empezar otro, bueno, pues tal vez puedes dedicarle estas otras 4 horas al negocio, a este otro negocio para que te empiece a generar otro ingreso. Entonces es cuestión de que, uno, encuentres qué es lo que te gusta. O sea, dos, empieces a ofrecerlo. Al principio tal vez lo vas a tener que regalar para darte a conocer. Y ya después de que tengas una cartera, de que tengas una comunidad que te conoce y que sabe de los beneficios que estás aportando, bueno, pues ahí es cuando le puedes empezar tal vez a cobrar un poco para crecer tu valor de manera monetaria. Y de esta manera ya estás trabajando dos ingresos. Esto va a causar que estés más tranquilo, que tengas una vida con más calma, con tu familia. Y también esto te va a ayudar mucho a que apliques esta misma estrategia. Tal vez puedas apalancarte a crear de 2 a 3, 4, 5, quién sabe, a lo mejor hasta 10 o 20 formas de producir ingresos. Eso es lo que te estoy compartiendo el día de hoy. Quiero que lo empieces a aplicar. Si tienes alguna duda, ya sabes que me puedes contactar y con gusto voy a estar aquí para ayudarte. Mientras tanto, un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau!